¡Mr. Ella, ala! ¡Aprendaü, tonto! ¡Pendejo! ¡Qué chisto, chisto, tú eres un tonto! ¡Hello! i ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Johnny! 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 ¡¿What are you doing?! ¡PORNO! ¡JONNÉ! ¡PORNO! ¡JONNÉ! ¡PORNO! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Hajajajajajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 mmm no ah ah no wait a minute no i'm crippled awake aa' ¡Ahhh! ¡Hah, he, 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 he! ¡No me! ¡Kill me, monkey! ¡Kill me, bl- ¡m- ¡Cree! ¡You always hate me! ¡It's always the same! ¡He, he, he! ¡Cree! ¡Cree! ¡I'm dying! ¡I'm tired of every child! ¡Ugh! ¡Que tomare! ¡Puto!